Sabemos que es muy triste esta fecha para ti Es duro acordarse de los que no están aquí Pero Navidad llegó y hay que celebrar Y por siempre recordar a los que en el cielo están Ahora llegó el momento de juntos poder estar Felices y contentos, la comida a disfrutar El niño Dios ya viene, alegría traerá A todos los hogares con mucho amor y paz Y la Navidad llegó y hay que celebrar Y por siempre recordar No Javi, no, así no era Tenemos mucha emoción esta Navidad Llena de magia y color Tu vida siempre estará ¡Abrí, abrí, abrí! Yo sé que nenes ¡Feliz Navidad!